La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bueno, me avisan desde los estudios centrales de la radio Grupo Cero que nuestra compañera Clemence Lunis está en plena forma, que llega a la sexualidad femenina haciendo flexiones y sentadillas, pero a un ritmo frenético. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí, las psicoanalistas. Clemence Lunis y Elena Trujillo. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bajando calorías de las navidades, ¿eh? Bajando, bajando las escaleras. Hoy vamos a ver un tema de la historia, que tenemos que decir que lo ha ido a buscar Elena. Tengo que decir, porque... Pero bueno, no me dejes en mal lugar. Porque ya ha ido a buscar informaciones, miren así, qué curiosa, qué curiosa. Historia de los vibradores. Yo no he sido. Consoladores, actualmente llamados. Historia de los vibradores. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es? Un vibrador. Y está mirando su micro para ver si se corresponde o no. Esto no vibra. A ver, a ver. No, el micro no vibra. Pero, entonces, ¿qué has visto de curioso? ¿Por qué has traído la historia de los vibradores? Es decir, que no han nacido ayer. ¿Para qué sirve un vibrador, Elena? Bueno, ¿para qué sirve? Pues evidentemente es un instrumento que aplicado a la vida íntima, sexual de una persona puede generarle satisfacción. Pero, evidentemente, antes de que hubiera esos instrumentos desarrollados, como vamos a decir ahora, por unos médicos. ¿Y son muy utilizados hoy en día? Pues no lo sé, lo usan hombres y mujeres. Incluso están los vibradores, están los consoladores, que no vibran. Claro que son utilizados, pero se han utilizado también otros instrumentos cotidianos. Porque en el ámbito de la exploración sexual, fruto de la represión que vivimos, sobre todo en este último siglo XX, XXI, porque ha habido épocas mucho más anteriores en la historia, donde lejos de lo que podamos creer hoy en día, que nos sentimos tan liberales, pues se ha gozado de la sexualidad de otra manera. Y ha habido esa actuación también a lo fálico, al falocentrismo, en el sentido de esa atribución de que el goce sexual era como el sumo de las relaciones o de la vida. Pero yo pensaba que se usen mucho los consoladores hoy en día, porque hay mucho sex shop, hay variedad de tamaño, de forma, de materia, de todo, ¿es para cubrir otro tipo de falta? ¿O cómo es? ¿Ese consolador es decir una impotencia del hombre? Es muy interesante, porque fijémonos que si bien para las mujeres descubrir nuestra sexualidad, nuestra respuesta sexual, aprender a masturbarnos, conocer nuestro clítoris, conocer nuestra vagina, relajarnos, dejar de tener miedo cuando estamos con una pareja y poder gozar sin miedo y explorar otros ámbitos, eso nos lleva un tiempo y no todas se animan a ello. Hay personas que todavía, pues bueno, están muy verdes en ese campo. Y es cierto que los vibradores o los consoladores pueden ser un complemento a esa soledad o esa investigación masturbatoria que uno pueda tener. Pero también es cierto que se usan en pareja también, que son juguetes sexuales, como se denominan actualmente, y que incluso se pueden utilizar para complementar, digamos, la relación sexual común. Sabemos que ya traeremos en otro programa otros manuales que desvelan técnicas amatorias también. ¿Técnicas cómo? Amatorias. ¿Qué es eso? ¿De amar? Que hay muchos que han escrito sobre el amor y el sexo que hemos reunido. Gracias, Selena. Y los vamos a ir trayendo para que ustedes también se vayan ilustrando. Ya que no tenemos imágenes, pues les vamos a través de las palabras a intentar sugerirles que aprender a hablar de estas cosas libera y también permite que luego uno vaya conociendo y practicando y dejando de tener miedo porque el miedo es algo de la moral. Los animales gozan y no saben que gozan. Bueno, es algo de la moral, pero también tiene que ver con el deseo humano. Entonces, digo, porque cuando uno se queda con el miedo puede ser de la moral, pero también puede ser solamente la expresión de un deseo y tener un poco de miedo. Un poquito de miedo está bien. Está bien. Si no llega a ser una barrera. Está bien un poquito, un poquito de miedo. Pero venía a decir también que los consoladores o vibradores pueden ser instrumentos interesantes, podría decir así, en las relaciones de pareja cuando tal vez la potencia viril no es suficiente o cuando se trata de relaciones de dos chicas o más personas para, pues evidentemente, pues como un juguete para divertirse, ya que de alguna manera, pues sí, hay mucha atribución a lo que es el coito, la copulación, la intervención del órgano sexual masculino, del pene. En lugar de pensar que es un trozo de carne como cualquier otra parte de nuestro cuerpo, puedo decir que podemos utilizar cualquier parte de nuestro cuerpo para explorar el cuerpo de nuestra pareja o bien utilizar este tipo de elementos que están ahí a su servicio. Pero me pareció muy interesante la historia de cómo se inventan estos vibradores porque, claro, son cosas que yo no las conocía de antes. Lo había escuchado, pero no me lo había tenido en consideración. Había considerado que era, pues bueno, una de esas historias falsas que se cuentan que parecen casi bromas. Y sin embargo, fíjate que si decimos que Simon Freud, que comienza el trabajo con la teoría psicoanalítica a comienzos del siglo XX, publica la interpretación de los sueños en 1900, pues pocos años antes se seguía investigando y trabajando con los pacientes histéricos que todavía se consideraban que era una enfermedad eminentemente femenina, que se maltrataba de alguna manera en esos tratamientos que hasta entonces había a las mujeres se hacían con electroshock, les hacían muchas cosas. Y una de ellas era un masaje de la zona clitoridiana. Bueno, pero eso eran del buen tiempo. Porque por un lado esto lo torturó y por otro lado esto. Ahora sí, ahora yo he intentado ir a una cosita que me hagan esto, pero nada, nada. He intentado hacerme pasar por histérica, pero dicen que ya no usan esas técnicas. Pero que curiosamente en la historia que se utilizaban esas prácticas porque se creía, se consideraba que era una cosa del útero y que era una insatisfacción sexual de la mujer. Incluso consideraban que el clítoris o ese tipo de masaje no era sexual, porque en esa época lo sexual era únicamente la penetración en la vagina. Entonces los médicos que trataban este tipo de cuestiones, incluso las matronas, hacían este tipo de masajes a las pacientes histéricas diciendo que así se aliviaban sus síntomas. Entonces, evidentemente, bueno, debería ser interesante o placentero, pero no lo vamos a reproducir en la época actual porque tenemos otro instrumento mucho más efectivo. Pero un médico, pues, ideó un artilugio que en lugar de hacerlo él con la mano, que se cansaba mucho porque había mucha demanda,